Mi nombre es Ana Ureña, tengo una niña en New World Academy, ella está en la high school. Bueno, ya Genesee venía de dos escuelas anteriores y estaba buscando una escuela que fuera de mejor, como con más nivel de educación para ella y me recomendaron esta. Me dijeron que era buena y nos quedamos aquí en los programas de aquí de la escuela que me la ha ayudado. Bueno, yo creo que todo, porque no pensé que ella iba a dar, se me iba a dar tan buena en lo que es su inteligencia y gracias a los profesores y al equipo que me la han ayudado aquí. Cada vez que hay una reunión, ahora virtual, me llaman y yo lo que me pongo a llorar por todo lo que me dicen de la niña, de sus buenas calificaciones y todo. Pero eso es en equipo, porque aquí sus profesores y todos los que trabajan me la han ayudado a ella. Porque cuando tú tienes un hijo en la escuela, tú lo que quieres es que tu hijo te dé una buena calificación. Yo le digo, no me baje de cuatro, porque ella ahora tiene una en tres y medio, tres punto siete. Y yo le dije a ella, esa nota está muy fea, a mí no me gusta, tiene que ser cuatro. Aquí todo el mundo se dedica 100% a darle lo mejor para ayudarlo, para que ellos puedan seguir. Que vengan aquí, hay World Academy, que es la mejor escuela.